Mira, la verdad yo nunca digo cuánto me gasto en el antro, pero voy a hacer una excepción contigo. El récord que tenemos es en un video que tengo en YouTube con YoSoyAntrax. De hecho, Dominguero iba a grabar eso, pero se fue a Guadalajara y ya no lo documentó. Lo tengo en el canal. Fue de $950,000. Es el récord que tenemos nosotros. Gastos de un millón de pesos en una noche. Excesos, salidas con modelos, entre otras cosas, eran los gastos que solía tener Fofo Márquez antes de su caída en desgracia. Fofo Márquez se hizo famoso no solo por sus videos en YouTube, sino también por su estilo de vida que parecía sacado de una película de Hollywood. Desde fiestas deslumbrantes hasta viajes exóticos, Márquez se godiaba con lo más selecto de esta comunidad de streamers que podía darle lo que él quería. Fama y atención, siempre rodeado de modelos de distintas nacionalidades, entre las que destacaban colombianas, argentinas y venezolanas. Sus redes sociales estaban inundadas de imágenes que mostraban un sinfín de eventos exclusivos y noches interminables en los clubes más caros del país. Este hombre, de 26 años, que ya desde que inició su trayectoria en YouTube se dio a conocer como el niño rico, y vaya que le dio honor a ese apodo, pues no escatimaba en gastos, llegando a despilfarrar hasta un millón de pesos mexicanos en una sola noche. Su amor por los autos de lujo, las collas y las prendas de diseñadores reconocidos era evidente en cada publicación, pero más allá de los objetos materiales, lo que realmente caracterizaba su estilo de vida eran sus extravagantes celebraciones, donde el exceso era la norma y la moderación brillaba por su ausencia. No, si acaso les enseño uno que dos, para no traer más polémicas y temas de privacidad con mi familia. Este es un comedor, en este comedor es como para cenas más familiares y así, eventos así cuando vienen primos, de que tíos y así. Bueno, a mí me gusta bastante cuando comemos todos aquí en familia. Esta es otra sala de estar, las que hay aquí, aquí está el arbolito de navidad que ya colocamos. Y pues, este es un baño como de visitas, realmente casi no lo usamos este, normalmente con eventos familiares únicamente. Continuando con esta nota sobre los excesos de Rodolfo Fofo Márquez, queda claro que nos encontramos ante alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar la fama y mantenerla, a cualquier costo. Márquez no solo ansiaba ser conocido, sino que también quería demostrar su posición y consolidar un imperio de admiradores que lo veneraran por su estilo de vida opulento y su personalidad extravagante. Claro, que su controversial forma de ser, lejos de generarle cariño o admiración, tenía el efecto contrario y despertaba mares inmensos de hate en todas sus redes sociales. Pero, fama era fama, y Márquez estaba contento con eso, desde sus inicios. Márquez dejó claro que su meta era destacar, y lo hizo abrazando completamente el personaje de Niño Millonario. Este papel no solo se convirtió en su sello distintivo, sino que también pasó a ser una parte fundamental de su identidad. Cada video que subía a YouTube y TikTok estaba impregnado de lugo desmedido y gastos exorbitantes, con el objetivo de asombrar y captar la atención de sus seguidores. Para mantener este personaje, Márquez no escatimaba en gastos, desde alquilar mansiones y yates para grabaciones hasta realizar eventos llenos de extravagancia. Cada detalle estaba minuciosamente planeado, por así decirlo, para maximizar el impacto visual y emocional de su audiencia. Sus videos mostraban escenas de autodeportivos, fiestas exclusivas con celebridades y modelos internacionales, y noches, donde el despilfarro alcanzaba niveles inimaginables. Incluso lo llegamos a ver rodeado de modelos reconocidas de la plataforma azul, como Carelli Ruiz. Esta hambre insaciable por demostrar su estatus y comprar respeto y admiración, llevó a Márquez a gastar cantidades indecibles de dinero. Cada clip era una prueba más de su compromiso con este estilo de vida, un intento continuo de mantener su relevancia en el mundo digital y reafirmar su posición como uno de los youtubers más polémicos y extravagantes de su tiempo. Sin embargo, esta carrera frenética por la fama, todos sus consecuencias y la caída de Márquez, es un recordatorio de los peligros de perderse en la búsqueda de la admiración superficial. Antes de continuar, permíteme recordarte que si te está gustando nuestro contenido, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, continuemos. Para Fofo Márquez, la polémica se convirtió en una parte integral de su estilo de vida. Si gastar cantidades exorbitantes de dinero en sus videos de YouTube no era suficiente para hacer despegar su fama, entonces convertirse en una figura controversial era su siguiente jugada. Así, este influencer se encontró en medio de innumerables controversias que coqueteaban sutilmente con la línea entre lo incorrecto y lo ilegal. Entre estos escándalos se destacan varios episodios que marcaron su carrera. Por ejemplo, el cierre del puente de Guadalajara, uno de los más conocidos y sin duda uno de los momentos más polémicos en la vida de Fofo, que fue cuando cerró el puente de Guadalajara para grabar videos en TikTok. Esta acción generó una fuerte reacción negativa y controversias en todas sus redes sociales. Después de grabar el video, fue detenido por las autoridades, quienes le impusieron una multa de 35 mil pesos y lo condenaron a cumplir 12 horas de trabajo comunitario. Además, supuestamente, terminó siendo amenazado por el CJNG. Luego tenemos la controversia con Yerimóa. Las disputas polémicas entre Fofo Márquez y la influencia Yerimóa han sido recurrentes y muy seguidas por el público. La relación entre ambos se llenó de intercambios de insultos y acusaciones. Todo comenzó cuando Fofo se burló de la apariencia física de Yerimóa y ella le respondió llamándolo feo y asqueroso, además de acusarlo de adulterar bebidas de chicas para tener sexo con ellas. Pero ¿por qué no me contestas el tema de las muchachitas que tú te las has pasado echando las cosas en sus bebidas? Porque nadie se quiere acostar contigo. Les tienes que echar cosas en sus bebidas para ver si así, si así jalan y ni así. Sigue haciendo tus cositas, sigue burlándote de mí. El día que te metan a la cárcel yo me voy a burlar más de ti. Cabro, asqueroso. Después está la falsificación de un secuestro y muerte. En una de sus más audaces controversias, por así decirlo, Fofo Márquez simuló su propio secuestro y muerte. Este episodio causó una gran conmoción entre sus seguidores y detractores, generando reacciones negativas y poniendo en duda la veracidad de sus acciones, si es que había algún tipo de veracidad en ellas. Este tipo de conductas no solo pusieron en riesgo su reputación, sino también su credibilidad. Y vuelvo y repito, si es que tenía algún tipo de credibilidad. Uno de los problemas es que luego Fofo tiene 50.000 números y no hay manera de contactarlo. Acabo de conseguir hablar con su hermano y me ha dado el número de su madre. Su hermano la verdad es que no se veía muy bien y no me ha querido dar ningún tipo de información. ¿Sí? ¿Qué pedo, bro? ¿Fofo? Sí, ¿qué onda? Oye, ¿qué está pasando, tío? ¿Estás bien? Sí, güey. ¿Pero de qué te ríes? Oye, ¿pero tú sabes lo que están poniendo en redes sociales? O sea, ¿qué ha pasado con tus cuentas? Este, es que pues las inhabilité temporalmente porque ya ves que te había dicho que me quería retirar por el hate. Este, siempre quise como la fama y ahora que la tengo, pues, creo que no es lo que buscaba. Bro, pero esto no son maneras. ¿Tú eres tonto? ¿Tú sabes el susto que nos has metido a todos? O sea, me he levantado con probablemente 500 mensajes de amigos míos. O sea, pues ya ni followers. Amigos, o sea, tenemos muchos amigos en común. Todo el mundo está súper preocupado por ti. Bro, no creo que sean las maneras más adecuadas de hacer esto. Sí, pues, este, la verdad ahorita, pues, este, sí, ya he escuchado varias cosas. Creo que ya, este, ya se hizo noticia todo esto por lo que he visto, pero ya, ya me pienso ahorita retirar. Bro, pero pues esto no es un juego. O sea, estás jugando con los sentimientos de muchas personas. O sea, yo me he levantado, bro, y casi me da un ataque al corazón, cabrón. No son maneras de hacer las cosas. O sea, ya sabes que tienes un amigo, cualquier cosa, pues, me llamas y... ¿Dónde estás, bro? No hagas ninguna tontería, ¿eh? Ahorita estoy con mis padres, con mi familia, pero, pues, este... Bro, ¿quieres quedar a tu casa? Eh, no. Si quieres, yo voy a la tuya. ¿Cuándo, bro? O sea, no hagas ninguna tontería, ¿eh? No, tranqui. Ahorita voy. Voy para tu casa. Otro clásico de Márquez fue las reclamaciones sobre la paternidad del hijo de Santa Fe Clan. Otra de las polémicas más destacadas fue cuando Fofo Márquez afirmó ser el verdadero padre del hijo de la modelo Mayanasor y el rapero Santa Fe Clan. A pesar de las negativas de las partes involucradas, Fofo persistió en sus declaraciones, alimentando aún más la controversia y manteniendo a la audiencia, atenta a sus movimientos, más por morbo que por genuino interés, sinceramente. La otra de las que te podría decir, con la que estuve muy conocida, era con la de Santa Fe Clan. O sea, si quieres salir con ella ya, la neta. Eh, sí, hay algo que me preocupa mucho. Estaba viendo que ya se viene un hijo y la verdad las fechas cuadran. Güey, güey, estoy súper preocupado por eso, güey, porque las fechas, güey, son las mismas, güey. El hijo que está esperando Mayanasor y Santa Fe Clan, ¿podría ser tuyo? Sí, güey, pero mira, güey, que se lo quede Santa Fe Clan yo no tengo pedo. Vamos a decir el supuesto, donde esta morra diga, no, voy a hacer que Fofo se haga responsable. ¿Qué vas a hacer? Le mando un billete al mes, güey, no tengo pedo, güey. ¿Y te interesaría ver al niño o al niño o? No, güey, que se quede con el Santa Fe Clan. Es que sí estoy preocupado, güey, aunque parezca que no, güey. La neta, güey, llevo como un mes así pensando de p***, güey. Si pudiera ser tuyo. Sí, güey, o sea. Y creo que la última polémica así de las más sonadas de Fofo, antes de terminar en prisión, fue el encuentro con Carelli Ruiz. En 2023, cuando surgieron rumores sobre un breve romance entre Fofo Márquez y la influencer Carelli Ruiz. Según Carelli, después de un encuentro en un antro, Fofo se fue sin pagar la cuenta, dejándola con una deuda de 60 mil pesos por lo consumido entre él y sus amigos. Pero la disputa no terminó ahí, ya que Fofo alegó que Carelli se había ido con otro hombre después de estar con él, intensificando aún más la controversia ya existente entre ambos. Que haya hablado en sus redes lo que quiera, yo digo. Pero ahorita, ¿qué crees que podría decir? Hay un secreto que Carelli no está diciendo. No. ¿Qué pasó en este cuarto, Fofo? Mira, no creo que sea conveniente. Es mejor que lo digas tú. Ah, caray, está Carelli aquí. Yo no le marqué, hermano, este señor ya le marcó. A ver, pero si el señor es nuestro invitado. ¿Qué estás escotiendo, Carelli? Nada, pues aquí. Hola, ¿está Fofo ahí? Sí. A ver, ¿quieres que cuentes la verdad? Ah. ¿Qué tal, Carelli? ¿Cómo estás? A ver, ¿y cómo se vienen las cosas? Eh, deténlo, deténlo, que no se meten a ese pejón. Espérate, 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 espérate. No quieras impedirlo. Quiere impedir la llamada a la gente de Fofo. Agarra ese vato, agarra ese vato. Perdón, mi amor, es que tu gente está lejos, está allá. ¿Quieres que tu llamemos? ¿Que diga cómo se fueron las cosas? Hay que darle, hay que darle, ya, pues ya está aquí. Ok, ok, ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, voy a verlo, Fofo. Pico alto de rating, pico alto de rating. Carelli, Carelli. Yo defiendo a Carelli porque es mi hermano. Ay, ¿qué? ¿Primero qué? ¿Ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta de $60,000 pesos? Ah. Me lo puso a Carelli a mí directamente. ¿Por qué? Y yo no la bloqueé, dijo que yo la bloqueé, para empezar. Pero, pero ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta. ¿Eh? ¿Ya dijiste que te fuiste sin pagar una cuenta de tanto y me la dejaste toda a mí? Dice que te fuiste sin pagar una cuenta. No, no, no. ¿De cuánto, Carelli? Fueron $60,000 pesos. ¿$60,000 pesos? Adolfo. A ver. ¿Cómo? Yo soy muy buen patrocinador. ¿Qué patrocinador? La neta, no me gusta que seguí bien con mí. Ya, agarré, pegué las champañas y ya lo demás fue aparte. Y la queso. La neta. Déjate que se defienda a Fofo también. A ver. Adrián, te habla a Carelli. Carelli, te escucho. ¿Tienes pruebas donde este Fofo no es millonario? ¿Tienes pruebas de que Fofo no es millonario? ¿Cómo? ¿No es millonario? ¿Tú tuviste una entrevista con él hace poco? No se refiere al de Carta de Santos. Se refiere a que no tienes el dinero que dices tener. A ver, pues muéstralas, Carelli. No, no, no. ¡Muéstralas, Carelli! ¡Muéstralas! ¡Mándanos! Y las evidencias también. El momento ideal. Habrá de que el próximo momento es el momento para soltar todo. ¿Dónde? Disculpa. Sí, como tú dijiste que yo hice un frío contigo cuando ni fue un fin de... Yo no dije nada de eso, Carelli. No, no. ¡No, no! ¡No, no! Él solo fue a grabar la fiesta. Se fue sin pagar. Se fue sin pagar a sus amigos todos pedos sin pagar ni un peso. Pregunta, Carelli. Yo no voy a ir a la chicaña. ¿Besaste a su amigo? ¿Besaste a su amigo? Sí, a su primo. ¿A su primo? ¡Oh! ¡No voy a patrocinar eso! ¡Yo beso! Estos eventos demuestran cómo la vida de Fofo Marquez ha estado marcada por la controversia, utilizando estos episodios no solo para mantenerse relevante, sino también para perpetuar una imagen pública que constantemente desafía los límites de lo aceptable y lo legal. Y todos bajo su primicia de, hey, soy rico y hago lo que quiera, cosa que llegó a su fin. Ahora que está detenido por tentativa de feminicidio, pero eso es aparte. Para quienes no sepan quién es este sujeto y por qué todo el mundo tiene tanta indignación contra él, déjame te lo resumo así nomás. Rodolfo Marquez, también conocido como Fofo Marquez, continúa causando indignación en redes sociales, aún después de haber sido detenido. Y eso fue en el resurgimiento de polémicas relacionadas a él, principalmente las de violencia o abusos, como la acusación de Yerimuá de adulterar bebidas de chicas para tener sexo o un ex-esculta, que perdió un ojo presuntamente debido a una agresión de Marquez y un grupo de amigos. El punto es que este influencer fue detenido en Aucalpán tras agredir a una mujer de 52 años de edad en las inmediaciones del Centro Comercial Brisa. Este incidente, ocurrido en la última semana de febrero, salió a la luz pública con la captura de Marquez por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el pasado 4 de abril. ¿Por qué tardaron tanto en detenerlo? Bueno, la señora Edith, quien es la víctima, se armó de valor para denunciar y la demora fue lo que tardaron en reunir las evidencias incriminatorias para poder arrestarlo. Recordemos que, luego de la brutal paliza que Marquez le propinó cobardemente a esta dama, él se fue a Cancún con su pareja como si nada hubiera pasado, y ya luego fue detenido. Tras toda esta polémica, surgieron diferentes debates sobre si la fortuna familiar de Fofo venía de fuentes lícitas, es decir, legales. Incluso hubo especulaciones sobre que su familia podría estar vinculada a mafias o que realmente no es tan millonario como alega ser. Cabe destacar que esto último fue un rumor difundido por Carelli Ruiz, luego de que tras una cita con Marquez, éste la abandonó en el sitio sin pagar. En fin, para no irnos tanto por las ramas, ustedes entienden, surgieron las típicas teorías conspiranoicas de Internet cuando un caso se vuelve tan viral. Lo que sí ha llamado la atención es realmente qué tan millonario es Rodolfo Marquez, ¿de verdad lo es? ¿Qué tantos locos posee? De no ser por la investigación para tratar de descartar el abuso sexual por parte de Fofo en la ya extensa lista de delitos y polémicas de Marquez. No habríamos podido dar con las extravagancias de este influencer, que ahora tiene una habitación exclusiva en el penal de Barrientos. Recordemos que hace tiempo, antes que Badabun empezara a caer en desgracia, el influencer concedió una entrevista exclusiva para este canal en su casa, donde no solo compartió detalles sobre su excéntrico estilo de vida, sino también mostró cómo son sus habitaciones favoritas. Fue gracias a ese video, que se sabe que vive, o bueno, vivía en una gran mansión de estilo moderno, y solo el área personal de Fofo es como un departamento dentro de la mansión y de aproximadamente dos pisos, con vista panorámica hacia la ciudad y decoración sombría, que podría estar alrededor de los 15 millones de pesos. Y ojo, esto sería solo el área donde vivía Fofo. Antes de mostrarte un clip donde el mismo Marquez enseña su casa, te resumiré de forma entendible más o menos de qué costa su mansión, o por lo menos lo que él muestra. En el primer piso de este lujoso complejo, se encuentra la sala familiar para aproximadamente seis personas, un gran comedor cuadrado con centros de misas florales para recibir visitas, otro comedor de dimensiones más pequeñas, donde suele compartir con sus seres queridos. La segunda habitación que mostró al influencer fue su habitación, donde tiene una cama, tres televisores y un espacio de entrenamiento con sillones Fof. Un tubo en lugar de escaleras, porque le parecía más fácil bajar de un piso a otro así. Una cava y un gran armario con un espacio especial para sus lujosos zapatos. Los cuales, ya te podrías imaginar cuánto cuestan si tomamos en cuenta la cantidad bestial de dinero que Fofo gastaba en sus fiestas. Pero si te quedas con la duda de cuánto puede gastar Fofo, o bueno, cuánto podía gastar Fofo en zapatos, tenemos que una vez Márquez gastó siete millones de pesos en unas zapatillas. Imagina lo que cuesta el resto de su colección de zapatillas. Además, una vez le preguntaron cuál ha sido su cuenta más cara de momento en un antro, y esto fue lo que respondió. O sea, un antro, supongo que vas a un antro chido, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando vas y pagas la cuenta, güey, le puedes decir a la raza como cuánto te metes en cada cuenta de un antro. Mira, la verdad, yo nunca digo precios, pero voy a hacer una excepción. Sí, adelante, canal. Es que te está haciendo pipí. Mira, la verdad, yo nunca digo cuánto me gasto en el antro, pero voy a hacer una excepción contigo. El récord que tenemos es en un video que tengo en YouTube con YoSoyAntrax. De hecho, Dominguero iba a grabar eso, pero se fue a Guadalajara y ya no lo documentó. Lo tengo en el canal. Fue de 950 mil. Es el récord este que tenemos. Casi un millón de pesos en una salida con amigos a un antro. Y recordemos que Fofo presumía de ir a lugares exclusivos, donde el mínimo de consumo son 50 mil pesos mexicanos. Pero, volviendo con el tema de la Casa de Márquez, tenemos que el medio El Universal cubrió parte de lo que se encuentra en la antigua residencia de Márquez. Un amplio espacio y con más de cuatro niveles, la mansión del aclamado Niño Millonario cuenta con una gran cantidad de autos de lujo, una piscina y múltiples habitaciones, donde su excéntrico estilo resalta por cualquier rincón. El Jardín de las Pedas, el famoso Jardín de las Pedas. Ya todos conocemos este jardín con las fiestas más excéntricas. Les pongo aquí unos clips con todas las loukis y luego meto colombianas acá, me traigo viejas de Argentina. La verdad es que yo soy súper mujeriego y he vivido muchísimas cosas y precisamente por eso ya estoy más calmado, o sea, estoy jugando Fortnite así, o sea, neta llega un punto donde dices, ya lo tienes todo, que lamentablemente es triste, pero si te aburre ya todo, o sea, te aburre los excesos. Fue el propio influencer quien mostró cómo es su habitación, el lugar que mejor conocen sus seguidores debido a que desde ahí graba la mayor parte de su contenido. Consta de dos pisos, una sala privada y un estudio, al igual que la de su hermano Rodrigo. Esta es la cocina de Kilipea. Este es un pequeño jardín porque saben que mi casa cuenta con varias áreas verdes porque hay muchos felinos aquí, de los que no voy a estar mostrando. Si acaso les enseño uno que dos para no traer más polémicas y temas de privacidad con mi familia. Este es un comedor. En este comedor es como para cenas más familiares y así, eventos así cuando vienen primos de protíos y así. Bueno, a mí me gusta bastante cuando comemos todos aquí en familia. Esta es otra sala de estar, de las que hay aquí. Aquí está el arbolito de Navidad que ya colocamos y pues este es un baño como de visitas realmente para si no lo usamos este. Normalmente cuando hay eventos familiares únicamente. Vean. Ese pasillo que se ve ahí, ese, literal de que ese pasillo conecta con otras áreas verdes donde hay otro tipo de animales exóticos aquí y aparte están las dos habitaciones de las escoltas porque tenemos seguridad 24-7, empleados, charala, ahí hay mucha gente que vive aquí, entonces no puedo estar mostrando eso porque no quiero entrar la verdad en polémicas. Los últimos niveles de la mansión cuentan con terrazas, en una de ellas es donde se encuentra un amplio jardín con alberca, la cual fue sede de varias de sus famosas fiestas. Fofo asegura en su video que la mansión cuenta con habitaciones de pánico y pasadizos secretos los cuales no puede mostrar a cámara. Llega el punto donde lamentablemente ya lo tienes todo, por lo que todo lo demás te aburre. Fueron algunas de las palabras de Marquez en el video. Y vaya que se aburrió de los lujos porque prefirió cambiar su lujosa vivienda de cuatro pisos por una celda en el penal. Para que te des una idea de la vida de excesos que solía llevar Fofo, tenemos que Fofo Márquez era un fanático de la marca de champán Don Perignón, que tiene un costo de 250 dólares en tiendas y más del doble o triple en Los Santos. Fofo, por cuenta propia, ha llegado a comprar hasta 10 botellas de esta cara bebida, por el simple hecho de querer lucirse, lanzando el líquido en la multitud del antro. Entonces, 10 botellas a precio de tienda serían 2,500 dólares. Si las compró en un antro, entonces tendríamos que Fofo podría gastar entre 5,000 a 7,000 dólares, solo para tirarle champaña a la gente en la cara, por si fuera poco. Márquez ha dicho estar tan obsesionado con la marca de champaña, que mandó a ser un dije personalizado con el logo de esta bebida. Cuenta la leyenda que el dije está valuado en más de medio millón de pesos mexicanos, y a Fofo le encanta exhibirlo en su cuello, o bueno, le encantaba, mientras estaba de fiesta. Tenemos que en casi todos sus TikToks, Fofo Márquez mostraba su colección de autos lujosos, entre los cuales figuran varios Lamborghinis. Y debemos tener en cuenta que cada Lamborghini puede costar un mínimo de 300,000 dólares. Y eso, el más económico. Otros modelos pueden llegar a costar varios millones de dólares. También se aprecian un par de helicópteros personales, cuyos valores pueden variar entre el medio millón de dólares hasta unos 8 millones de dólares cada uno. Por supuesto que todos estos vehículos de lujo, no está claro si son propiedad única de Fofo o de toda su familia. En cuanto a fiestas, Márquez, como mencionamos anteriormente, ha llegado a gastar casi un millón de pesos en una sola noche. Aparentemente, para él tener gastos arriba de los 40,000 dólares en una noche de fiestas faraónicas era algo habitual. Por otra parte, también se sabe que Fofo, o bueno, realmente su padre, invirtió miles de dólares en entrenamiento antisecuestro para Fofo. Tanto Fofo como sus guardaespaldas estaban capacitados para reaccionar en situaciones de peligro ante un posible secuestro. Aunque, bueno, no es como que vaya a hacer mucho uso de este entrenamiento ahora que está en la cárcel. De la mano con lo anterior, se sabe que, aunque Fofo disfrutaba de conducir su lujoso Lamborghini, Fofo realmente no salía a las calles sin presencia de sus guardaespaldas. Este equipo de seguridad puede estar conformado de varios expertos y flotas de autos blindados que seguían a Fofo donde quiera que vaya. A esto, súmale el costo de todos los vehículos blindados que formaban parte de su caravana más los salarios de sus escoltas, lo cual le suman varios miles de pesos mexicanos al día. Aunado a esto, Márquez tenía una intensa paranoia de que alguien interceptara sus llamadas, por lo que decidió comprarse un teléfono satelital de uso policiaco con un valor aproximado de 60 mil pesos mexicanos. A estas alturas, después de tantas polémicas alrededor de Márquez, él nunca ha revelado de qué trabaja. O si realmente lo hacía, pues cuando no estaba de fiesta, estaba jugando. Razón por la cual te podrás imaginar que Márquez había invertido miles de dólares en juegos online, además de siempre querer tener los mejores componentes para su PC gamer. Márquez gastaba miles de dólares en modelos de nacionalidades argentinas, venezolanas y colombianas, para que lo acompañaran a sus fiestas. Les pagaba estadía, gastos, comida y todo lo que quisieran. Quería sentirse como una especie de sugardadí joven. Entre otra tanda de estupideces que Márquez hizo con su dinero, fue pagarle una fuerte cantidad de efectivo a alguien para que se hiciera un corte de cabello donde se viera algo lo más parecido posible a su cara en el resultado. Vamos, que básicamente le pagó a alguien para que fuera por la vida con la cara de él en su cabeza. El punto de todo este recuento de gastos millonarios que ha hecho Rodolfo Fofo Márquez es que siempre ha estado la idea circulante de la legalidad del patrimonio de Márquez. Él comentaba que su padre era dueño de gasolineras, pero realmente nunca reveló mucho al respecto. Una vez inclusive llegó a insinuar que las gasolineras Total Energies de México estaban ligadas a él, pero tras el fallecimiento de su padre, la empresa se desvinculó totalmente de Márquez y su familia, alegando que ninguno era accionista. A las sospechas también se suma el hecho de que, seamos sinceros, Fofo Márquez ha estado metido en polémicas desde temprana edad. Y se sabe que la mayoría de dichas polémicas, por así decirlo, era solucionada por su padre, a través del dinero. No tanto que haya sido dicho por él, sino que el esculta, que recientemente hace unas semanas, dio entrevista a la loba de Jalisco, comentó que tras el ataque, en el cual perdió su ojo al momento de poner la denuncia, no lo tomaron en cuenta debido a la influencia del propio Rodolfo Márquez padre. Esto ha hecho que diferentes medios se interesen cada vez más en saber de dónde viene el patrimonio de Márquez, o qué sucede con esta atmósfera de misterio que rodea a toda su familia, pues los únicos conocidos mayormente son el propio Fofo, su hermano Rodrigo, y su fallecido padre Rodolfo. De hecho, incluso de su madre, solamente sabemos que se llama Sandra. Entonces, tenemos que debido al crimen que lo tiene actualmente detenido en el penal de Barrientos, el cual recordemos es por tentativa de feminicidio, ha hecho que las autoridades estén más atentas respecto a la familia de Márquez y, tomando en cuenta que antiguos rumores alrededor de él empezaron a revivir, como el escándalo de uso de sustancias para lograr que chicas accedieran a tener relaciones sexuales con él, no sería extraño que en los próximos meses pudieran aparecer nuevos crímenes imputados a Fofo Márquez. Por supuesto, todo depende de lo que las autoridades logren investigar, siempre y cuando alguien más de la propia familia de Márquez no evite que escarben demasiado. Después de todo, y ante la barbaridad cometida por Márquez, la familia ha estado tan hermética como le ha sido posible. Pero bueno, no te quedes con todo lo que yo te diga, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el patrimonio de Márquez se deba a medios ilícitos? ¿Será verdad que Márquez adulteraba bebidas y cometía abusos sexuales? Por lo pronto, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta el próximo video.